La Gobernación de Santander hizo entrega a la Registraduría Nacional del Estado Civil de diferentes elementos de protección de bioseguridad que permitan este domingo cumplir con las medidas necesarias en otros municipios para evitar la propagación del COVID-19. He podido adelantar una contratación por alrededor de 90 millones de pesos, con lo cual podemos hoy entregarle una serie de elementos de bioseguridad para que efectivamente toda la ciudadanía pueda asistir sin ningún inconveniente a todo el espacio que tiene que ver con las elecciones de estos dos municipios. Lo que se busca es que la ciudadanía pueda acudir activamente durante esta jornada de votación. Asimismo se adecuaron los espacios para los jurados a fin de garantizar la seguridad del proceso. Es importante para nosotros el respaldo y el acompañamiento que hemos venido generando en estos dos municipios y con eso garantizar la participación activa de toda la ciudadanía con tranquilidad y efectivamente generando ese bloque en contra de la expansión del COVID-19 que tiene que ver con la ciudadanía y la institucionalidad para que efectivamente tengamos buenos resultados este fin de semana. La Secretaría del Interior de Santander señaló que se continuará apoyando el proceso electoral con la articulación de los diferentes actores como la Policía, la Defensoría, Procuraduría, Contraloría, los mandatarios locales y los candidatos previamente inscritos para brindar las garantías a todos los actores de los comicios.